¿Ya pensaste qué vas a hacer para esta Semana Santa? Me escribe Juan Diego haciéndome una pregunta. Juan Diego, no, no dice de qué parte es, pero me pregunta. Padre Seba, quiero irme a la playa con mis amigos en Semana Santa. ¿Está mal que haga eso? Una buena pregunta. La responderé en este blog. Hola Juan Diego, antes de ir al centro de tu pregunta, quiero hacerte notar algo que muchas personas hacen. Las preguntas que me hacen demuestran lo mismo. Siempre me preguntan, Padre Seba, ¿está bien hacer esto o está mal? ¿Está bien que vayamos acá o no? ¿Es pecado o no es pecado? Esa es una aproximación a la vida cristiana que la verdad no refleja mucho lo que es auténticamente ser un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se trata de seguir a Cristo, seguirlo en el amor, dejarse conformar por Él, dejarse tocar por la misericordia del Padre. En el fondo, si es que estamos viendo el cristianismo como está bien o está mal, estamos reduciendo el cristianismo a algo que verdaderamente no es. Dejando eso de lado, vamos al tema de tu pregunta. ¿Qué hacer para esta Semana Santa? Más que responderte si es que está bien o está mal irse con tus amigos a la playa, la pregunta es, ¿qué es lo que te va a hacer mejor para vivir esta Semana Santa como un cristiano coherente tiene que vivirla? ¿Por qué digo esto? Dentro de todo el año litúrgico hay un momento que es el central, que es el momento más importante de todo el año litúrgico, que es el Tridio Pascual, la celebración de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es desde el Jueves Santo, ¿no es cierto?, hasta la Vigilia Pascual. Por eso, esos momentos en los cuales los cristianos nos recogemos y profundizamos en ese acto tremendo de amor que tuvo el Señor con nosotros y que lo transformó todo, la pregunta es, si yo estoy en la playa y estoy dedicado a salir, a bailar, a hacer otras cosas, ¿es lo más coherente para vivir bien ese momento? Algunas personas se van a la playa y no hay ningún problema con eso, pero la idea es que donde vayas, a la playa, al campo, a las montañas, donde sea, lo hagas para vivir bien tu Semana Santa. Por eso el discernimiento no es, ¿dónde lo voy a pasar mejor? ¿Dónde voy a tener más posibilidades? ¿Dónde me voy a despejar o recrear mejor? No. La reflexión tiene que ser, ¿dónde voy a poder vivir mejor mi Semana Santa? ¿Dónde voy a poder participar? De ese acto de amor que Dios realiza por mí. Y según eso, dicierne cuál es el mejor lugar para ti. Si es que es la playa con tus amigos y allá van a participar en la parroquia del lugar, etc., en las celebraciones litúrgicas, genial. Si es que allá vas a poder encontrar algún lugar donde haya un retiro, con un movimiento, una comunidad, genial. Pero hazlo y dicierne para vivir bien esta Semana Santa. Y con esto, junto a ti, Juan Diego, le digo a todos los amigos, Dios, por favor, aprovechen de vivir esta Semana Santa para dejarse tocar por el amor de Dios. Dios lo ha dado todo por nosotros. Por favor, no dejemos que ese amor sea en vano. Abramos nuestros corazones y dejemos que Dios nos haga partícipes de ese sacrificio de amor que nos ha abierto las puertas del cielo con la resurrección. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!